La audiencia en contra de Henry Salazar, acusado del delito de feminicidio y homicidio agravado en perjuicio de su pareja y su hijo no nacido, inició este jueves 27 de febrero. La víctima tenía ocho meses de embarazo cuando fue asesinado. Las investigaciones de la Fiscalía de El Salvador apuntan que el acusado estaba en contra de que el bebé naciera. El móvil prácticamente estamos hablando de una relación de confianza entre dos personas o una relación de noviazgo en un pasado. Posteriormente se da lo que es un embarazo, pero sí el sujeto, les podemos dar la información, que no estaba de acuerdo con el embarazo de ella, de hecho le había dado propuestas para que abortara y fueron como puntos detonantes que ella no aceptaba. Entonces se van encajando prácticamente a la figura que establece la Ley Especial para la Violencia contra la Mujer en el cual se puede determinar que sí hay conductas misóginas por parte del sujeto. Además, la parte fiscal aseguró que tienen abundantes pruebas tipo pericial y testimonial para determinar la culpabilidad del acusado en los crímenes. Las condenas máximas por los delitos son de 50 y 35 años respectivamente.